Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me da cuando te veo dime cómo he de negar que te amo y te venero que eres tú y mi realidad y mi sueño más siempre tú Anda dile que tu cama me pasó de siempre entre sábana mojada te entregas a ti yo soy tu único hombre que cerró la gente yo compras con tu capricho yo sé tu crete te envuelves con mis labios a la hora de amarte yo te enseño que me entregas para devorarte mientras el lujo que más tengo no es para comprarte para qué quieres esta foto si te le vas a cantar Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me da cuando te veo dime cómo he de negar que te amo y te venero que eres tú y mi realidad y de mis sueños más siempre tú y tú preguntas por él mi realidad y de mis sueños más siempre tú anda dile que tu cama me pasó de siempre entre sábana mojada te entregas a ti yo soy tu único hombre que cerró la gente yo compras con tu capricho yo sé tu crete te envuelves con mis labios a la hora de amarte te envuelves con mis labios a la hora de amarte te envuelves con el sueño que me entregas a ti yo soy tu único hombre que cerró la gente yo compras con tu capricho yo sé tu crete te envuelves con mis labios a la hora de amarte te envuelves con mis labios a la hora de amarte te envuelves con mis labios a la hora de amarte que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime cómo es de negar que te amo y te venero Eres tu y mi realidad, que es mi sueño más siempre tú Y tú preguntas por él, que casi como pierdan Cariño no te irá bien, abre los ojos temprano